Empezamos este recorrido contándoles que durante dos días el municipio se vistió de colores con la celebración del Festival del Loro Origi Amarillo, un evento que resalta la importancia de la conservación de esta especie emblemática en peligro de extinción y la riqueza de la biodiversidad presente en la región. Los días 13 y 14 de octubre, la Fundación Pro Aves de Colombia, en coordinación con la Administración Municipal de Jardín, realizó el Festival del Loro Origi Amarillo y las Aves Migratorias, un espacio para el aprendizaje sobre las aves desde jornadas lúdicas. El objetivo principal es la conservación y el cuidado del loro, es como invitar a la gente a que tome conciencia y cuidemos de esta especie. El conversatorio realizado el día 13 de octubre en el Hogar Juvenil Campesino estuvo enmarcado por cuatro ponencias llevadas a cabo por expertos en materia de conservación de la biodiversidad en el suroeste. Se habló sobre la situación actual de esta especie endémica de Colombia, de las áreas protegidas, de la red de reservas y de las acciones que se están llevando a cabo para su protección. Las ponencias contaron con muy buena participación. Parece muy importante la participación de toda la comunidad y los entes del municipio, porque así cada uno estamos aportando pues como un granito de arena al cuidado y la conservación, no solamente del loro origi amarillo, sino de todas las especies. Además, se realizaron actividades interactivas para niños y adultos en el parque principal, juegos lúdicos, culturales y educativos que permitieron a los niños y participantes en general conectarse con la naturaleza y comprender los riesgos que enfrentan las aves migratorias y la importancia a preservar la naturaleza. Actividades como pintura, pintacaritas, juegos, loro escalera, inflables, muchas actividades en las cuales se les quiso enseñar a los niños sobre el cuidado del loro origi amarillo. El festival cerró el día 14 con la visita a la Reserva Pro Aves Loro Oreje Amarillo, la cual abrió sus puertas a niños y jóvenes pertenecientes al programa Escuelas Amigas de las Aves, para un recorrido de avistamiento de aves, donde se resolvieron dudas sobre la conservación de esta especie. El objetivo del festival es dejar una semilla de conservación en la población del suroeste y de jardín. Invitamos a toda la comunidad en general a tomar conciencia del cuidado del loro oreje amarillo, la palma de cera y el cuidado de todo el medio ambiente.